qué tal les damos la bienvenida a un nuevo vídeo de un canal y bueno pues gregorio parece ser que ha cambiado de parecer y ahora ya no insiste tanto en querer irse de la de la casa aunque de alguna manera lo sigue diciendo sino más bien dice que ahora va a jugar solo que no quiere andar en chismes de lleva y trae y por eso mejor rompe con el cuarto tierra que sucederá es una nueva estrategia de gregorio pues bueno recordemos que le había pedido a su equipo había hablado con maripilli con rome de que pues bueno lo apoyaran hablando ante las cámaras para que se fuera y que no tuviera que llegar a una situación como la de la de tal y de escaparse sin embargo ahora pues parece ser que gregorio ha cambiado su forma de parecer y ahora lo que dice es que él quiere jugar solo porque bueno él ve que la casa está en muchas contradicciones en muchas situaciones de lleva y trae y que no quiere estar en una situación de ese tipo aunque bueno él ha sido uno de los que principalmente formuló la situación de un cuarto contra otros cuartos dijo que iba a ir por todos los de agua incluso hizo varios o varias estrategias ahí ahí con su equipo y participó en las últimas estrategias que estaba planteando lupillo pero ahora dice que todo eso se debe dejar atrás y que él va a jugar solo que no quiere deberle nada a nadie ni esto porque romé le comentó porque está hablando con romé que pues él iba a mantener su palabra de no nominarlo a él gregorio pues bueno desconcertado de alguna manera lo mismo que romé desconcertado gregorio porque pues él quiere desligarse completamente del equipo tierra pero promé le dice que va a seguir manteniendo pues lealtad con él y bueno a la vez romé está desconcertado porque bueno habían hecho una alianza y está sorprendido además del desconcierto de romé que vimos cuando no le salía el conteo de los votos así que pues gregorio cambia de parecer y ahora ha roto con tierra o al menos eso dice y que quiere jugar solo porque no quiere estar involucrado en lo lleva y trae de información que él no quiere estar en esa situación y que mejor va a jugar solo esto lo llevará a tomar una decisión distinta en la salvación que opinan ustedes esperamos comentarios que van a ser ganar hasta el próximo vídeo